Este lunes las autoridades de Jalisco dieron a conocer el levantón que sufrieron ocho jóvenes quienes fueron torturados, y posteriormente liberados en los límites de los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque. Uno de estos muchachos falleció. De acuerdo con Diario de Yucatán, los primeros reportes indican que los ocho jóvenes levantados cuyas edades rondan entre los 17 y los 27 años, acudieron a pedir ayuda en las primeras horas de la madrugada por su propio pie hacia una gasolinera cercana al fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque. Los trabajadores de la gasolinera llamaron al 911 para que los muchachos con evidentes signos de tortura fueran atendidos por los paramédicos, pues algunos presentaban hemorragias. Cuando los jóvenes levantados fueron entrevistados con elementos de la policía municipal señalaron que horas antes de los hechos, un grupo armado los secuestró en la colonia Valle de los Emperadores, en el municipio de Tlajomulco, para después golpearlos. En su relato, los jóvenes indicaron que luego de ser torturados por cuatro horas dentro de una bodega en la que mencionaron que había un hombre muerto, fueron liberados a mitad de la carretera, desafortunadamente en su trayecto en búsqueda de ayuda, uno de ellos cayó muerto por los golpes. Una vez que atendieron a los jóvenes levantados, las autoridades iniciaron la búsqueda en la bodega señalada, en el inmueble hallaron el cuerpo de un hombre con varias señales de tortura tal y como lo habían mencionado los afectados. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que los jóvenes recibieron atención médica además de ser trasladados a sus respectivos hogares, recalcaron que han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con ley comando armado. Con información de Excelsior, Proceso y Diario de Yucatán, Foto de Diario de Yucatán, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. Comentarios Power Eva y Facebook.